¡Suscríbete al canal! Hermoso lugar, es La Mulata. Fuerte aplauso para Cuadrafon, por favor. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo los recibieron acá? Ustedes tienen micrófono, así que hablen tranquilos. ¿Cómo la están pasando? ¿Vinieron a probar un sonido temprano? Vinimos, probamos un sonido temprano. Bien, perfecto. Es un lugar hermoso, la verdad que tocar acá está buenísimo. ¿Cómo está hoy, en la actualidad, la banda? La banda está ensayando casi en un estado constante de ensayo, de preparación y de armado de repertorio. Estuvimos grabando una demo chiquita con cinco temas. Y por ahí más adelante anexemos a algún otro. Hoy van a estar tocando eso, esos temas. Hoy vamos a estar tocando eso, más algunas otras canciones que ya vienen y algunas otras nuevitas que salieron en este último tiempo. Por lo pronto tenemos una próxima fecha, exactamente dentro de un mes, el 13 de octubre, en el Teatro Práctico, que es un hermoso lugar en 65, 3 y 4, si no me equivoco. Y la vamos a compartir con Yushi Gohmann, que es un músico de gran trayectoria. Que viene de una gran banda también. Que viene de Cajale, que fue todo un suceso. Bueno, y él está haciendo sus canciones ahora y vamos a compartir esa fecha con el Yushi. ¿Cómo son esos ensayos de Quadrafon? Es el arte de combinar los horarios en la música, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Y bueno, es eso, es eso. Encontramos ese huequito en la semana del cual todos tenemos que dejar cosas de lado o correr antes para llegar o salir corriendo del ensayo. Pero ahí estamos. ¿El ensayo no se suspende nunca, ¿ah? No, tratamos de que salgo por causas de fuerza mayor. Sí, a veces se complica, a veces se complica y bueno, se hace lo que se puede. Si no hay una fecha cerca tampoco nos va a volver. No, y si hay una fecha cerca a veces también se complica.